Para la siguiente mesa está el compañero Iván Cholula Vidal con el tema Proteger del cielo el viento, un proceso organizativo en el Istmo de Teguetepec. Bueno, esto solo es una pequeña investigación que yo hice, no es trabajo de campo ni nada por el estilo. Se ha ido ahí, pero yo no he hecho más que solo investigar a partir de fuentes documentales y bibliográficas. Y bueno, si abrimos un mapa de México, se puede observar que la parte norte del país es más ancha y conforme vamos descendiendo en línea curva hacia el sureste, la geografía va estrechándose, formando su parte más angosta. Es en esta franja terrestre que se encuentra el Istmo. En su cerca de 200 kilómetros de longitud se conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico. Este amplio espacio es mayoritariamente de climas cálidos y se permea de extensas llanuras selváticas. Es este territorio el que me interesa exponer a continuación, sobre todo el borde que abraza el litoral del Pacífico. ¿La siguiente? Bueno, un poco de historia. Yéndonos mucho tiempo atrás y haciendo caso a las más recientes investigaciones paleontológicas, se ha esbozado una hipótesis. El último tramo del supercontinente Pangea se ubicó en el Istmo. Es ahí donde convergen la placa tectónica de Norteamérica, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Podemos inferir por ello que en dicha región, hace un año, el 7 de septiembre de 2017, sucedió uno de los sismos más devastadores que ha habido en México. Yo refiero a esto como un dato añadido porque la región ha sembrado en mí un profundo interés. Pero volviendo un poco a la historia más reciente, en aquellos años en que se consolidaba México como un país independiente de la corona española, surgió una especial atención hacia la región ismeña. Solo que esta vez por parte de los estadounidenses. Por aquel tiempo de constantes guerras, la intervención gringa proyectó en el país sus ambiciones expansionistas. No es casualidad que paralelamente a la guerra que se desataba en la década de los 40 del siglo XIX entre México y su nación vecina del norte, se hayan otorgado las primeras concesiones ferroviarias proyectadas para el Istmo a empresas de dueños de origen norteamericano, Maninan Co. y Tehuantepec Railroad Co. El panorama bélico que caracterizó a la intervención estadounidense en México mostró los orígenes encipientes del poderío armamentístico con motivos colonizadores de la República Yankee. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se adhirió a Estados Unidos la superficie ubicada al norte del río Bravo y aquí cito, se propuso la compra del Istmo. El Tratado de la Mesilla de 1853 autorizó la construcción del ferrocarril y estableció la libre circulación de personas, mercancías y tropas estadounidenses por dicha zona. Y el llamado McLean Ocampo en 1859, que si bien ratificó los fines del anterior tratado, o sea, vendrá perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec a los ciudadanos norteamericanos, pues no fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos. Sin embargo, y aquí cerró la cita, en ese contexto, la construcción de las vías férreas inició en 1859. Dicha obra se inauguró en 1894, aunque dadas ciertas dificultades operativas, se volvió a reinaugurar en 1907. Este hecho fungió como vital para comprender la capacidad de desarrollo económico que la región permitía. En la etapa porfirista, el reacondicionamiento de los puertos de Salinacruz y Coatzacoalcos acrecentó la percepción de la industria naviera en el país, aunque este episodio fue exiguo, dado que en 1915 se apertura el Canal de Panamá. Este referente ha sido hasta la actualidad un motivo de disputa por incrementar la inversión de desarrollo hacia la región, al grado de que en una entrevista realizada por el periódico Universal al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se le hizo notar que el corredor transísmico Salinacruz-Coatzacoalcos podía ser visualizado como el Canal de Panamá mexicano. Y bueno, ahora en la siguiente diapositiva, pues la región del Istmo de Oaxaca. Y bueno, moviéndonos en el mapa hacia la región del litoral del Pacífico Mexicano, del lado este de la geografía oaxaqueña, hallamos un abrevadero de aguas salinas, lo que es en rojo, una línea irregular que traza una bahía, una forma semilacustre donde el mar empieza o donde los médanos finalizan. Se trata de este margen donde el viento figura un ribete para la orilla del Istmo. Es ahí donde después del episodio de la Revolución Mexicana, el gobierno promovió a la gente local de Salinacruz como mano de obra barata para su explotación. Ahí y en sus alrededores, las actividades económicas principales a las cuales se dedicó la población fue a la extracción de sal y a la pesca. Los trabajos que se destinaron a los habitantes fueron poco a poco variando. Entre la década de 1940 se inició la construcción de la presa Benito Juárez, misma que se inauguró en 1961. En el 74 se inició la construcción de la refinería, la cual fue dotando de empleos a partes limitadas de los residentes. Transcurriendo el tiempo y situándonos en el siglo XXI, se subraya que las ambiciones gubernamentales, por no perder de vista esta región geográfica, continúan modelándose con la creación en 2001 del Plan Puebla-Panamá, mismo que ahora se llama Proyecto Mesoamérica y que anterior a Vicente Fox se llamó Proyecto Alfa Omega y Megaproyecto Transísmico. Invariablemente el proyecto ha pasado de mano en mano como canica que revoca entre mareas, desvaluaciones y depreciaciones económicas. El sociólogo y economista Andrés Barreda señaló en el mismo año en que se creó la iniciativa del Plan Puebla-Panamá que éste comenzaría a funcionar como un plan de control policíaco en el sur de México de los enormes flujos de transmigrantes centroamericanos, sudamericanos, asiáticos, africanos, etc. hacia los Estados Unidos. Además de diseñarse como un corredor biológico que modificaría paulatinamente los cambios en los usos de suelo respondiendo a las exigencias del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para apropiarse del abigarrado mundo de las riquezas biológicas sea como materias primas, como productos agropecuarios, farmacéuticos o forestales. Y bueno, con mucha razón Barreda enfatizó esa cuestión puesto que en 2010 el cambio de administración en Oaxaca prefirió culminar un conflicto de más de 40 años sobre el uso jidal y comunal de la tierra de los Chimalapas ubicado en la zona central del Istmo, arribita donde está el rojo con el recorte a la geografía política del Estado para cederse a las chapas con motivo de permitir la libre tala del bosque y la selva. En el mapa de Oaxaca podemos ver así como en el lado oeste en la región del Istmo hay como un boquete ahí, como una mordida en la geografía. Antes ese mapa era una línea recta que conectaba desde la conectancia con Veracruz hasta Dar al Mar era una línea recta y hace como 7 años se decidió quitarle esa amplia extensión en el terreno y darse las chapas para que se permita la tala de la selva. Ahora, ingresan las eólicas creo que en las siguientes diapositivas ese igual es ilustrativo se muestra un poco cuáles son todos los megaproyectos que están proyectados para la región no lo voy a explicar porque es un chingo pero pues sí, o sea, se ve que son bastantes y bueno si dibujamos nuevamente un mapa en nuestra mente pues imaginemos una serie de líneas que se movilizan como tránsito vehicular sobre el cielo que cubre la superficie de México de ambos lados en sus largos litorales estas líneas en movimiento flanquean el territorio del país no se introducen como chorros de aire hacia la meseta del altiplano central puesto que lo protege de ambos lados una geografía una orografía que parece hoja de papel arrugada las líneas que se mueven en curva sobre el Golfo y el Pacífico se corresponden con las corrientes marítimas pero sucede algo peculiar en el embudo que conecta el centro con el este ahí un flujo de aire proveniente del Golfo transita sin impedimentos hacia el Pacífico es una llanura o sea, el Istmo es ampliamente una llanura una atracción de aire frío avanza sobre las llanuras cálidas las amplias líneas se entrecursan toman impulso decantan en la costa del Pacífico y delinean sobre el suelo imágenes de dunas en ese lugar cientos de aves aprovechan del viento su cielo raso para migrar en la actualidad esas líneas imaginarias han sido pescadas en el pasado los molinos de viento permitían capturar el movimiento del aire para bombear el agua ahora el avance en ingeniería eólica ha permitido transformar la energía mecánica del viento en energía potencial para provecho energético si nos basamos en una escala que mide la fuerza del viento del 1 al 7 donde el 7 representa la mayor velocidad la zona costera que colinda el Istmo de Oaxaca ha obtenido el número más alto y nos referimos a esa barra que se ve ahí en esa bahía esa barra pues ahí hay vientos de hasta 260 kilómetros por hora sin huracán o sea es una de las rachas de viento más fuertes que existe en el planeta creo que en la siguiente es una huave ¿cuál? esa región es huave sí, sí, son zapotecos y huaves o vinizai e icots como se autodenomina ajá bueno, como es la autoscripción ¿no? bueno, ya entonces pues bueno, ahí observamos es que hay como que una contradicción entre el discurso ecológico verde y lo que representa la realidad ¿no? y es lo que quería enfatizar yo en esta ponencia porque el hecho de que haya surgido un movimiento de resistencia a las eólicas es precisamente porque no es tan verde digamos, la gente que se dedica a la pesca ha notado que la implantación de las barras eólicas bueno, de los campos eólicos pues imaginemos que es una región selvática entonces para instalar bueno, estas cosas grandes pues tienen que talar primero talar ¿no? la primera vez que se pusieron eólicas en esa región fue en el 94 talaron hectáreas de terreno de selva para poner los eólicos ¿no? que no sé cuánto miden pero de profundidad son como 20 metros de ancho son 45 metros entonces esos boquetes tienen que sacar la tierra o sea que generalmente es arena y tienen que llenarlo con cemento el problema es que hay mantos acuíferos ahí donde viven los peces entonces pues dicen los pobladores bueno, qué pedo ¿no? nos quedamos en nuestra pesca entonces la siguiente pues es un videito bueno, ahí si lo pueden reproducir bueno, ya supongamos que esa ave que está volando ahí pues la corta y el eólico ¿no? ahora pero ya lo siguiente pero o sea ahora imaginemos esto por 1608 son 1608 los eólicos que están los aerogeneradores que están instalados en el Istmo más 132 que tenían proyectados no, ciento treinta y tantos que tenían proyectados no sea 32 se me ocurrió pero ciento treinta y tantos que tenían proyectados para el 2013 ahí surge el movimiento porque lo iban a poner sobre una barra donde supone que ya empieza la gente a llevar sus lanchas para pescar entonces iba a volver además propiedad privada ¿no? entonces pues si son 1068 aerogeneradores y es una ruta migratoria importante de aves pues imagínense la cantidad de aves que mueren diariamente o sea esas cosas no las van a dejar de parar o yo una vez platicé con un biólogo y dijo no, pues tienen un botón para frenarlas pero pues nunca las van a frenar porque simplemente es una pérdida millonaria de dinero nunca van a frenar el parque de León que vengan un chingo de aves nunca lo van a frenar ¿no? entonces muchas aves mueren ¿no? en el transcurso en su paso por la región ¿no? y bueno ahora ¿cómo se proyecta la generación de energía eléctrica para la región? pues hay autoridades locales autoridades estatales autoridades agrarias se supone que negocian este eso con este bueno se negocia con la gente que generalmente son los agentes municipales en la siguiente diapositiva este por favor ah bueno los psicodos que son los guaves pues dicen no al proyecto eólico empieza la resistencia la siguiente igual se organizan por asambleas hay una colonia que se llama Álvaro Obregón en la siguiente si estaba bien así ahí este bueno ahí se supone que era una una hacienda de Eleodoro Chárez Castro que fue un militar de la revolución mexicana y pues lo utilizan así como algo de memoria ¿no? para reivindicar un poco la lucha entonces se realizan asambleas se reúnen esto lo hacen cada fin de semana hay asamblea cada fin de semana ¿no? digamos en el momento de tensión que era en el 2013 pues hubo enfrentamientos ¿no? con los militares con los policías hubo enfrentamientos entre la población misma porque la implementación de los eólicos ha generado rupturas entre la propia población ¿no? entonces entre ellos pues se se golpean ¿no? en la siguiente diapositiva mostramos un poco el programa político que ellos de ellos dijeron movimiento autónomo independientemente del gobierno de partidos políticos defensa de la tierra y del territorio en contra de los proyectos eólicos decisiones tomadas en la asamblea de estructuras horizontal y no negociar con el gobierno en la siguiente aparece me parece como la distribución de roles a partir de la asamblea ¿no? que la asamblea es el máximo órgano de decisiones ellos crearon un cuerpo de policías dado que pues hay paramilitares en la zona entonces ellos crearon su propio cuerpo de policías que está digamos en horizontalidad con el cabildo comunitario que es la gente ahí o sea se forman asambleas se forman delegados que la gente tiene que decidir o sea la gente decide delegados y está el consejo de ancianos ¿no? que son generalmente los que también tienen mayor palabra y la única división de labor pues es el de hombre se dedica a ciertas actividades de no sé bueno no sé la mujer se dedica a la de limpieza ¿no? el hombre se dedica más como a proteger en la noche hacer guardias y cosas así ¿no? en la siguiente ah y bueno les mencionaba lo del sismo porque pues el año pasado hubo un sismo de 8.2 grados uno de los más fuertes que ha habido en México y bueno esto es importante porque como han estado en contra digamos de las eólicas el año pasado y retomando a un autor que se llama a Alejandro Ferquel que se llama defensa, fuerzas armadas y desastres naturales cooperación o militarización se supone que en el sismo hay alrededor de 1800 militares a la zona se supone que llegaban y recibían toda la ayuda entonces a la gente no le daban la ayuda porque pues la gente estaba en contra del proyecto eólico entonces pues los estaban dejando ahí pues no les estaban apoyando no estaban recibiendo el apoyo que se envió por donaciones a toda la gente del sismo entonces la gente pues de todos modos comió en un proceso organizativo de varios años en realidad lo que ellos dijeron y hay una preparatoria que se llama José Martí los alumnos dijeron pues vamos a hacer cosas en la comunidad para que bueno para que no nos cale tanto esto del sismo entonces sacaron publicaciones como mucha gente ahí vende tutopos pues tienen grandes hornos y esos grandes hornos que pasó se quedaron sepultados entonces pues bueno apoyaron así como en la construcción de nuevos hornos y cosas así y en la siguiente diapositiva pues bueno esa es un parte del conflicto esto fue este año fue en agosto la gente de la población les digo hay como una confrontación ahí entre los pobladores que están a favor los que están en contra y pues los que están a favor pues reciben siempre protección de la policía y del ejército y pueden quemar casas la casa de la gente que está en contra es una foto en San Francisco del Mar allá en Oaxaca y pues quemaron casas no solo esas dos quemaron un chingo de casas entonces hay como una constante confrontación y la siguiente pues bueno hay una imagen para que se vea un poco como luce el digamos o sea como es contaminación incluso visual no sé si hay estudios de que impacto tiene digamos el sonido de las turbinas en la gente que vive muy cerca de los parques eólicos sin embargo esas investigaciones son privadas en realidad la información no se da a conocer al público pero bueno lo que me interesaba igual era hablar un poco del proyecto autónomo pero bueno están así como en la onda de tratar de llevar a la autonomía a la comunidad o sea de que no solamente ya no haya votaciones por parte de partidos políticos sino que en realidad se declaren auténticamente autónomos y no dependan de ningún ramo del estado que les dé dinero sino que ellos mismos formen sus propias formas organizativas y a partir de eso como estamos dando referencia a los zapatistas pues hacen las y los zapatistas pues hacen tienen como el mismo proyecto de autonomía y plantean llevarlo y han generado pues redes de alianza entre varias regiones de la sierra de Oaxaca y varias regiones de Chiapas y pues bueno ya se me acabó el tiempo pues era todo ¿cuánto tenemos para preguntas? pues ¿cuánto tenemos que hacer? ¿cuánto tenemos que hacer? ¿cuánto tenemos que hacer?